El señor Vallejo, ofrendas de estos noventas, pues te ponen verga ¡Así, Dios! A lo mejor este güey ya se calla Está frustrado con las ofrendas, porque siempre van las cañas Este güey ahora mismo ya le duela Pues estiguense bien que este güey solo habla de mi apariencia No ves que yo tengo más inteligencia Tengo creatividad y no tengo sangre y lo pongo bien Porque ahora mismo le falló el nivel y no careces Te quito la sudadera porque no te la mereces Porque sabes que este güey no es sincero ¿Qué más va a pagar 300 pesos? La vez ya te ha cagado Mejor que te la den con un torno y hayas ganado ¡Siempre va! ¡Ya te ha cagado! ¡Ya estoy como yo! Tengo fresa en las tarimas ¿Quieres ser bueno conmigo? Cosas muy sencillas, traes el rosario Pero la cruz la no porcelan El señor Vallejo, ofrendas de estos no cumplen los requisitos Hijo de puta, sabes que voy a destruir Tu rap es más pirata que tu sudadera de ti ¡Di-ti-ti! ¡Oh! ¡Pienso que cabrón! Yo no he visto caro, yo he visto barato ¿Si quieres cabrón? Eso lo acepto con tinde Porque lo primero de la calle es ser un humilde ¡Uy! ¡Uy! Me parece que estoy grabando Nuevamente con mi estilo yo estoy luchando Lo siento mi hermano, suerte señor y voy acabando Barata, como la rima que estás soltando Tirando, tirando, soltando Así me estoy grabando Ya soltó el fuete, ya se está acabando ¡Cosmigo cabrón! Ya me estás señalando Quieres ser tiro pendejo Pero ya te andas cagando Ya te andas cagando mi estilo No te respetas Nuevamente ahorita quedarás en mi banqueta Tú no entrarías en ninguna de mis maquetas No son fuentes, puto Esta es mi metralleta De mi maqueta la puedo dirá con velocidad Te la puedo encajar bien chingón directa en tu jeta Debeca esta rima ¡Eureka! Hasta así es el buey de ¡Auna calaverga! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay yo! Ya no digo tus rimas Pero las tumbas quieren troppo Las tumbas están troppo Que tú ya la adivinaste Que te crees un mago O del puto puente te colgaste Así lo vengo haciendo Y mira en el rescate Tú quieres quemar la camisa de fuerza Pero se la paga al escape Al escape Pero sabes que va a ir para ti Yo no soy Aladín Pero me transformo en Houdini ¿Quieres ver que ahora mismo? Ya te voy a acabar la piensa Porque este güey viene en la cara de leche Da vergüenza Da vergüenza Pero tú sabes como el Martini Tú quieres que a mí te irrita Yo soy Houdini Aquí lo vengo haciendo Tú solo rimas mini Aquí sabes Que te termina el finish ¡Aaah! Pero sabes que conmigo te cagaste Pero esta billotoria A mí no me derrotaste No eras bueno antes No sé por qué participaste Pero bueno, felicidades A perro, mejoraste Y aquí estoy a su lado Yo vengo a hacer El cielo a su lado Tú vienes aquí Con tu playera a su lado Pero con ninguna chica Nunca has estado a su lado Mira la verdad Tu estilo no me aguanta No vengo con una chica Ya tengo una abuelita de Huamantla Pero vienes aquí a batallar Y en su casa, su hijo ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? Aquí está el tuyo Y te saco el foco Yo vengo de abuelita feliz Soy mamacoco Así lo Tú sabes en esta mierda Así que todo por favor Recuérdame esta mierda Ok Este dice Que soy coco No me enfoco Estás muerto ¿Saben cómo? La verdad Aquí estás en un infierno En serio Que no eres freestyler Es jodido Que lleves tantos años Y sigas siendo nadie 3, 2, 1 Tiempo Nuevamente con el toro De la Huamantlada El cabrón decían Que este güey no hacía nada ¿Sabes lo único de hombre Que tienes mi camarada? Es que a ti pendejo Te crece Muchosísimos más la barba Muchosísimos más la barba Que el toro de la Huamantlada Pero yo ahora vengo más fuerte Porque es de la Pamplonada Ahora sí ya sabes Que esta mierda te daña Y esta barba no es mamada Solo es un poco de España Miren sabes que la neta Ya me quiten esta basura Ya me cansé de darles clases A estas criaturas Todo lo que yo digo Mira sinceramente Sabes como ahorita Todo lo que yo digo Todo lo que yo digo Cada vez que estoy atrasado Aquí ya no te alcanza No haces doble tempo Si no lo aguantas Mira sabes que la neta Yo vengo en donde termina esta madre Después de esta puta pulida No habrá perro que me ladre Mira sabes que la neta Recoges cabello Y es por eso Que la neta Aquí serás mi perro Lo que dice cada vez Que el testigo improvisando Pero la verdad Yo aquí me estoy relajando En serio solamente Me estoy relajando Esto es doble tempo Te estás convulsionando Con tus metas Te gano Y hay testigos Sabes que ahorita La batalla es conmigo Veniste de tan lejos Pero hay diez mil testigos Que estos tres puntos Se van a ir conmigo Mi amigo Se van contigo Y no se van Mira que hay testigos Y yo soy el de Jehová Porque soco todas las fuerzas Y a tu sangre Es la selecta Mira como mi rima Es la que tiene intelecta ¿Qué? Intelecta Pero sabes Se hace tarde Nuevamente sabes Yo te ataco Con mi hambre Lo respiro nuevamente Ya se hace tarde El testigo de Jehová Pero no hay ninguna puerta Que abre Cállate lo chico Para mi eres más Que un pinche mico Eres un animal Como lo acabas de mencionar Tú no cuentas nada No eres ni la mitad De un arbal Yo soy ni la mitad De la mitad De lo que quieres Yo soy la mitad De la mitad De lo que prefieres Eso es lo que quieres En esto Soy tan culero Y certero Pendejo Con ese flow De microbusero A huevos Porque vengo de barrio No ando como un mito En cualquier vecindario Parando el culo Diciendo que soy muy malvado Tú eres un puesta Y a mi nunca me va a evitar Vienes aquí a intentar Faltarme al respeto Pero si en tu puta cabeza Seguro que está Un pinche hueco Hueco Como lo que tienes En tu cerebro Nuevamente sabes Que yo te mandaré al infierno Sabes que ahorita Yo vengo a dominarte Y después puedes ganarme Con tus rimas de cuaderno Mira sabes que la neta Aquí te estás callando Me mandas al infierno Pendejos Y de allá Vengo llegando Sabes que yo vengo directo De Pueblita la Bella Es por eso que con mi punchline Te voy a poner a ver estrellas Sabes que ahorita Yo te marcaría un strike Lo siento mi hermano Esto ya va para tu final Tú tienes sobrepeso En tu grasa corporal Pero yo tengo más peso En el efecto de mi punchline Mira sabes que la neta Eso es un pecado No tengo más peso Puto simplemente Estoy pesado La neta El pinche peso Lo miden los versos En la calle Y tú no tienes nada de eso hermano Ahí está el detalle Diez segundos Ahí está el detalle Pero la calle no se olvida Nuevamente sabes que Ellos te darán la putiza De tu vida Sabes que cabrón Este estilo va mal Eres pesado Porque a todos nos caes fatal Bien Por bien Tiempo Cuatro vueltas Cuatro por cuatro Tiempo Tiempo Y no aguanta el peso De mis rimas en tarimas Quieres ver que ahora mismo Te remoto la piloto hacía Hoy te toco competir En este día Y sacaste papel Porque eres experto En las escritas Dime Hablas de peso Pero eso no lo entiendo Si hablas de peso Tú eres puro peso muerto ¿Entendiste? Yo sí soy peso del gueto Yo sí soy puro peso Pero puro pinche peso neto Peso neto Pero este güey pesa a lo puto Yo soy peso muerto Pendejo Porque peso a lo bruto ¿Quieres ver Corán mismo? Ya se te acaba Yo tu peso Y el mío El mío te gana en la balanza Si me hablas de puto Pero eso más que te destroce Tú eres más puto Porque no sales del closet No lo entiendes La rima que se te clava Sales tanto del puto closet Que te llaman Las crónicas de Narnia No pendejo Porque sabes que se acaba No son las crónicas Narnia Son los closet de tu hermana Porque sabes Corán mismo te voy a hacer Se acaba Porque si no están en el closet Me estoy abajo de la cama Ya sabes Que no me gusta Porque siempre los irrito Por favor mi hermano Saben como ahorita No me ganas En serio Saben como no me ganas En serio Saben como no me ganas Y soy tan chido Que hago enojar Hasta Dailama Hasta Dailama Pero bien Voy a golpearte Con las técnicas Que yo poseo Te voy a mandar Que yo un directito Para el suelo Eres X-Bit Eso sí que te lo creo Eres X-Bit El X-Bit Pero de X-Bit Y videos Uuuuh Nunca a ganar Pero entiende ya En la rima Si te la voy a acotar Sabes yo Porque tengo La inteligencia artificial Y hago que se detone Todo tu sistema neuronal No es la neuronal Yo Tono artificial No Vas a ganar Con mi rima Yo de lo más flow No Vas a poder Contra de esto que yo me cargo Si tienes inteligencia artificial Pero te mando El pago ecólogo Ya lo has revisado Ya lo has revisado Contigo No siento menos Nuevamente Sabes que ahorita Ten veneno Me siento En día de gracias Con este hermano Porque este pago Me tira Su puto relleno Va directo al seno Al seno Pero que dices Nuevamente Sabes yo te dejo Cicatrices Sabes que ahorita Aunque la gente ya habla No es lo mismo Cuando no hay amigos Que te salvan Tiempo 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 Sabes que entro y traigo mucha inteligencia Estaba dedicada para mi copa de las referencias Yo voy a ser Hitler en esta competencia Que hace este judío feliz en mi presencia Me pongo a rezar Con mi puto rosario Pero no sabes lo que representa Porque es tibetano Mira ya te gano Mira como lo hago hermano Aunque no haya base Fluyo bastante bien Bastante bien No terminaste Ya es tu fin Nuevamente Sabes que Todos se van a reír de ti Sabes que ahorita yo te mato camarada Rosario tibetano Todos son la misma mamada Estaba en la regla Cuatro vueltas Cuatro por cuatro Sabes que ahora mismo con esto empecé Me tocó con pechis contra carmenio guachico ¿Cómo? Tumba Mira sabes que esa es la claridad Te gustó la réptica Tu regalo de navidad Hay que estar pendejo Porque sabes que la neta Tu nivel está perplejo Regalo de navidad Con claridad Pero sabes que yo te mataré con facilidad Nuevamente sabes que yo te causo agonía Día de muertos Hermano ¿Qué crees? Es tu día He venido en directo para darte tu castigo Vienes desde Tehuacán Ese es bueno amigo Pero ven y seré tan lejos para perder conmigo En serio no me importará lo que digas de freestyle Sabes como yo lo hago al momento de improvisar Porque yo lo hago genial en la instrumental Porque yo soy foreano y me siento como local Si quieras grabarte ya te va a matar Por favor no puedes ni siquiera aquí en la estética Neta que sería patético dar una réplica Porque soy el mejor de Latinoamérica Ser así como estúpido no es hacer métricas De la vecindad es lo que me dice al momento de improvisar Porque si es eso entonces se describe Porque en la calle no se habla y ves si la calle se vive Esa es la misma Yo le gano a este amiguito En serio en las bases sabes que lo aniquilo Porque aquí en serio yo te debilito Hablas de básico cuando tienes el filtro del perrito ¡Tiempo! 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 Vas a superar que a la puta niña que venga en rap Si en esto vengo yo te lo tiro de frente La mejor batalla clara la doy con el mejor exponente Estás pendejo porque eso yo la voy a dar yo en el evento Si fuera el mejor exponente fuera Sarmiento Quieres ver que ahora mismo te voy a guamantar No es de localía pendejo venigo de copiasta Serías Sarmiento la verdad que serías perro Con Sarmiento no puedes superar con eso que yo no tengo Si en esta rima la verdad que soy en canto Oye, que no te la chupe tanto ¡Tiempo! Que te voy a matar Dije Cirilo y Cirilo porque tienes doble personalidad Porque sabes que esta rima se te acaba Cirilo y el otro son una misma pero doble cara Somos misma pero doble cara Así tú eres con todos mis camaradas Así te presentas a los eventos bien chingón Cuando es liga sacas tu mejor nivel de improvisación Pero ahora mismo sabes que es distinto Ahí está putito, luego no llores porque te saqué yo el permiso ¿Quieres ver? Pero ahora mismo te pongo y te acoso Porque le saqué el permiso a Sarmiento y te pusiste más celoso Te sacas el permiso a otras ligas Eso no te lo voy a tirar, niga Te lo voy a responder aunque te dé mucho espanto y encanto ¿Quién es el pendejo que está mamando? ¿Qué quiere que lo lleve hasta de la mano a cuartos? Pendejo, pero yo ya pasé Porque me gané con ellos hasta me di mi nivel Sabes que ahora mismo voy a hacer las poses Yo ayudo a Sarmiento porque creo que tú la ayuda no la conoces Si la ayuda no la conozco, yo me ayudo a mí mismo Pero eso no quiere decir que estoy lleno de egocentrismo Yo me apoyo a mí mismo, si me caigo me levanto Como si fuera de Papantla Pero con tu puta panza sabes que tú a nadie espantas Mira sabes que la neta yo ya te he mirado Y es por eso tres veces putito y te vas derrotado Habla de mi panza y lo vine haciendo aquí en la reacción Porque a mayor más a puto más fuerza de atracción Sabes que es día de muerto si lo pongo de luto Porque te doy clases, se llama segunda ley de Newton Verdad que no eres lista, ya tú sabes que yo sigo perfecto aquí en la pista Sabes que les encanta cuando rimo aquí en la pista Ve lamentar tu madre, pero mejor a tu espilita Mejor para Me toca contra un güey que no sabe rapear Bueno sí más o menos, pero no puedo encajar Esto de jugar y matar ya es mi juego Matar a estos pendejitos que se les sube tanto el ego Tanto el ego yo traigo la claridad Rápidamente sabes lo hago con facilidad Nuevamente hermano yo traigo creatividad Qué bonito juguete me trajeron de navidad Ya sabes que ahorita nuevamente yo comprito Rápidamente sabes que gano mi hermanito Nuevamente yo me debilito Y después te vas a ir a divertir al cervecito A tu niño muerto, a tu niño muerto Eso no es cierto Rápidamente sabes que yo traigo muchos criterios Oye mi hermano mejor ya me voy Porque la neta ya me está aburriendo este puto toy Ya sabes que ahorita mismo me toca a mí Sabes que ahorita yo te voy a destruir Nuevamente sabes que yo ya me estoy agrandando Y como en Tlaxcala tú vas a salir volando Rápidamente sabes que es eso de nuevo Nuevamente sabes que con esto te golpeo Dices que para sacar mi risa es un juego Pero para poder sacar la puto te faltan huevos 10 segundos Sabes que esa es una respuesta Nuevamente sabes que ahorita tengo orquesta Nuevamente sabes que mi estilo es adicina Y yo voy a jugar al rato con los muertos con mis mitas Tiempo, tiempo, tiempo Hay que sacar el nivel que tanto demostramos Lo haces al cien Pero conmigo ya estás que cagado Voy a ir al octavo con suen Y voy a estar campeonado Vas a estar campeonado Pero ya andas tarado Vas con suen pero solamente Vas a quedar sembrado Por un segundo lugar Que ahorita te estás ganando Porque para el final Yo te preguntaré para cuándo Bueno será esta ocasión Yo voy a ser el campeón Voy a ir junto a redención Que tú no puedes conmigo Ya no seas más cabrón Con que no es verdad Quieres ver que con esta ya se contesta Soy Peter Daniela pendejo Poco a llena Quieres ver que te ponga Y te pongo yo Porque esta ballena La gastó con un pinche a fonda Clima te la clavo La verdad te estás muy loca Mi vida ya propuesta La verdad te distoca Te enojas tanto Y la frutita se puso roja Te enojas tanto Estúpido Eres Bob Toronja Pero no es lo mismo Como comparamos a Tirilo Contra el chiche patrillo Quieres ver que ahora mismo Ya se te acaba Pasa Porque conmigo No hay de calamardo Pero ni que te andasta La raza lágrima La verdad no pasa de casa Me la llevo chingón Como el humo Solo Me empiezo a trabar La verdad Que aquí nos pasa Anda pasa Busca arenita Fuera de tu casa Porque sabes que no suenas Más que cabrón Yo Ahora mismo Este puto Se ve que no me venció Porque se ve Que no va a salir campeón Hoy Este humo No pasa Pero no pasa De la capa No pasa No pasa De la capa De la capa De la capa Yo te la sigo Controlo todo eso Y te la acabo Un chingo Cuantos eventos Ya te he ganado Pobre chico Uno No pendejo Menos como cinco Eh Cuenta de esto Pero no cuentan las otras Ganaste eventos Pendejos Con los de prosa Yo no pido Si yo voy A hacer No es lo mismo Como las de prosa Que esa mierda Suena un chiste Esa mierda La verdad Que nunca lo tuviste Adivinas la rima La verdad Que no te sale de chiste Si son tan pendejas Pa' que mierda Tu asististe Tiempo 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 Un aplauso Para ellos Esto fuera ¡Gracias!